A veces en la vida tienes que elegir si matarás hijo de puta o dejarlo vivir Yo te aseguro es mejor arrepentirse después que tener que dejarse putear otra vez Es el buen camino para conseguir hundir la puta Babylon A veces el ser violento es necesario para poder esquivar a tu adversario Por eso te pido que tú te rebeles conmigo Hasta que no esté todo ardiendo nada habremos conseguido Decide tú si quieres ser el puto, vendedor o el vencido Pensando siempre en las consecuencias del camino elegido Y es que estoy cansado, odio a España y en los civiles yo me cago Si vas de verde muerto verte es un regalo para mí No te quiero ver aquí así que socio hazte a un lado Sociedad española, sociedad fascista camuflada Vamos a darte una patada Sociedad española, sociedad fascista camuflada Y mi rima rematará la jugada Mi alfabeto no puede estarse quieto No, da tanto asco que vomitaría en tu cara Picoleto, te lo prometo Pero sin faltarte al respeto meto recto el cañón de tu pipa y tu culo peto ¿Cómo molaría pegarle a la policía que el invierno sea verano y que de noche sea de día? Esto le decía al madero que se crujía el peta por el que yo me encontraba en la comisaría Ya no puedo yo seguir viendo como los maderos abusan de los chavales Y se seguirán divirtiendo mientras defienden España y sus ideales Y es que no puedo yo seguir viendo como los maderos abusan de los chavales Créeme que no lo comprendo como se divierten provocando funerales Te lo puedo decir más alto pero no más claro Me estoy fumando un petardo y rimando con el soriano En inglés o en castellano, esto es hardcore de la nueva escuela El sape, siempre te da candela Quizás te entre un dolor de muela si me veas colocado Tirado en el asfalto, nunca trabajando Porque mi vida es un asco y estoy metido en un frasco de paranoias Llámame colgado, me quedé jamado de tanta mierda que he tomado Mis dineros gastados en fiestas y mierdas con los colegas Que siempre me apoyaron ante esos fascistas que dan tanto asco Tu placa no me impone respeto, en efecto Panda de picoletos patrullando, molestando como insectos Os diré algo en concreto, en el EP o en directo Y es que me intento de volar como el viento He visto gente cayendo, quedándose atrás corriendo, siempre huyendo Esta es la historia de todos los días Con este tema te traeremos alegría Y aún seguiría hasta el fin de mis días Que sería de España si hubiera anarquía Noches sombrías hasta hacerse de día Metiéndole candela a la policía Mira ese capullo que nos viene a multar Guardate las cosas, lo vamos a vacilar Sin pistolas, ni porras, ni nada Y nos reímos de ti en tu cara Y dime para qué sirve la Guardia Civil Aparte de para reírse de ti Dime para qué sirve la Guardia Civil Que para mí no merecen ni vivir Y es que no puedo yo seguir viendo Como los maderos abusan de los chavales Y se seguirán divirtiendo Y se seguirán divirtiendo Mientras defienden España y sus ideales Créeme que no lo comprendo Cómo se divierten provocando funerales Ya no puedo yo seguir viendo Cómo los maderos abusan de los chavales Y se seguirán divirtiendo Mientras defienden España y sus ideales Y es que no puedo yo seguir viendo Cómo los maderos abusan de los chavales Créeme que no lo comprendo Cómo se divierten provocando funerales Créeme que no lo comprendo